Muy buenas chavales, yo soy Tecno, os traigo una partidita en el mapa de drones, una nuclear con MP7 silenciada, cargador rápido y de ventajas llevaba a Tureza, llevaba la máscara táctica, me viene bastante bien para esta gente tan campera que te tira carga de choques y tal, fantasma y línea dura para sacarme la racha rapidito ya que es un mapa bastante grande y al ser un mapa bastante grande la gente te la encuentras raramente y te viene bien para sacarte la racha rápido y fantasma para esta gentuza tan campera que bueno te viene bastante bien para que no te pillen por la espalda o sorprenderles tú por la espalda ya que la gente si es bastante campera o si es bastante manca pues se suelen sacar a los UV bastante fácil y te suelen pillar rápido así que mejor ponerte fantasma y curártelo en salud ya que si llevas una rachita guapa a lo mejor te queda una para el UV o algo pues te puede pillar un mango por la espalda y reventarte de racha llave lo que llevo, llevo el ataque relámpago con 6 bajas te lo sacas con lineadura por supuesto o sea una super fácil el furtivo también viene bastante bien y el UVSAT claro, el UVSAT os recomiendo si os queréis hacer una nuclear o simplemente reventar o ayudar al equipo ponernos el UVSAT ya que es una racha que no es difícil de sacarte a lo mejor puesto en alguna dificultad si no te lo sueles poner pero si no te lo pones nunca te lo vas a sacar así que os recomiendo que os pongáis siempre UVSAT y con el UVSAT vais a poder hacer buenas partidas vais a poder sacaros perros, vais a poder sacaros a lo mejor un enjambre o lo que os guste incluso podéis hacer racha guapas, un implacable, un nuclear vamos a aventar bastante y si no ayudar al equipo a que se saque también ellos una partidita guapa estamos jugando en un grupo de dos, estamos un par de colegas y yo y en las 30 de la noche nos encontramos este grupo de españoles camperos que encima están vacilándonos y bueno como siempre insultando yo lo primero que hago es silenciarles ya que no entro en esos juegos, a mi la verdad es que me suda la polla lo que me digan a lo mejor quedan mal y me río de ellos pero prefiero coger silenciarles y echarme un partida y reventarles como en esta que me dicen un nuclear que río último ríe mejor, mira al final les reventé y me dicen una nuclear, como podéis ver ya llevo racha de 15 mi furtivo no paraba de matar, yo controlando toda esta zona de drone para que no entren la zona era mía, vamos aquí no entraba ni Dios, yo tenía ya todo, mira con UVSAT, con el furtivo, con todo, no entraba ni Peter o sea, tenían súper reventados íbamos ganando por poquito, ¿no? estábamos jugando bastante bien, el equipo manqueaba bastante pero pero por lo menos los teníamos pilladillos y tampoco se podían reír de nosotros porque nos hubiesen ganado, no, no es una partida así movida, la verdad es que me gustó, no lleva carroñero, me cogí este arma la verdad es que cuando llevas una rachita así y coges un arma así, se vuelve todo de colores todo ya empieza a funcionar bien y con unas caras así silenciadas con culeta encima empieces a petarles el ojete bastante bueno chavales, eso es todo, ya hablaremos sobre unos temillas, sobre el nuevo Calodity que va a salir este año ya sé que es pronto todavía para hablar de ello pero ya estoy viendo movimiento de lo que habla la gente ya que las más Warfare a muchos no les ha gustado, otros sí, pero a mí la verdad es que lo tengo, no me disgusta pero no me apetece jugarle, juego más a este, o a lo mejor a Warfare 3 también le juego bastante más así que ya hablaremos sobre estos temas y muchas gracias a todos los que se habéis suscrito chavales vais a tener partidas así como esta cada 2 o 3 días y veo que se animan un poquito más las cosas lo mismo lo empiezo a subir una diaria aunque va a ser poco posible pero bueno tengo buen repertorio para vosotros chavales, muchas gracias dadle a like, comentar chavales es importante vuestra opinión y nos vemos chavales en el siguiente vídeo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La de aquí da, it flows around the world around the la de aquí da And everybody sing it loud just la de aquí da A million miles away from home oh la de aquí da de aquí